Ahora, el monolito, originalmente solo eran dos archivos, era main.java, que es donde yo mando a llamar testing.java. En testing.java, pues tiene una historia chistosa, porque testing.java lo creé al inicio del 2017, con este proyecto, para hacer pruebas. Por eso se llama testing, porque son pruebas. Entonces, aquí yo probé cómo conectarme al servidor de base de datos, ya no existe, por cierto. Entonces, pues ya no tiene uso. Pero aquí yo empecé a experimentar y ver por qué no servían cosas. Entonces, tengo muchas declaraciones de objetos aquí que ya no... Pues aquí este era un archivo de pruebas. Aquí, por ejemplo, este array list es una colección de Java. Y aquí fue donde yo empecé a aprender cómo utilizar colecciones en Java, porque yo no sabía cómo usar colecciones. Y en especial colecciones con generics. Aquí yo tengo que... Este es un array list de licencia. O sea, es una lista de arreglo, pero todos los objetos son del tipo licencia. Aquí creo la instancia del array list licencia. Y hago lo mismo. Como quien dice, cada uno de estos array list es un array list por... Realmente estas son las tablas. O sea, es una lista de licencias. Quiere decir que ahí están todos. Esa es la tabla de licencias, ¿no? Esta es la tabla de movimientos y esta es la tabla de imágenes. Y aquí tengo yo mis, por ejemplo, variables para el tamaño del lote. El batch size realmente es cuántas licencias voy a procesar de golpe. O mejor dicho, cuántos registros de la base de datos voy a procesar de golpe. Y yo le puse mil por... Porque pues es un número redondo, ¿no? Pero esto es un número mágico. Y yo aquí, de hecho, yo cambiaría esto para que batch size se lea con mayúsculas. Y le pondría... Es una constante, básicamente. De hecho, ahí dice final. Entonces, yo cambiaría el nombre de esto a mayúsculas. Porque pues... Pero en ese entonces yo estaba aprendiendo Java apenas. Y estaba yo bien novato, ¿no? En Java. O sea, no sabían... Apuradamente me sabía... Este... La sintaxis. Conti más este... La guía de estilo, ¿no? Entonces, pues sí. Hora y fecha actuales se inserta en la tabla movimientos. Aquí fue donde empecé a experimentar con local daytime. Porque esto es nuevo. Local daytime es relativamente nuevo. En Java. Y cómo guardar fechas, ¿no? Aquí tengo variables de tipo cadena para la fecha y la hora. Aquí está... Aquí fue donde empecé lo de mi problema de conectarme a la base de datos. Logré conectarme con los componentes de Java nativos. Pero tuve que cambiarme a los de Microsoft. Por problemas de que no podía... Yo podía leer, pero no escribir en Campus Blog. Y yo necesitaba hacer eso para guardar las fotos, ¿no? Aquí fue donde descubrí cómo utilizar eso. Y dije... Ah, eso es un rollo. Y aquí está mi primera prueba, ¿no? Listar el número de registros desde la vista View Licencias. View Licencias es una vista que yo creé en SQL Server. Y ahí está la lista de licencias tal cual se debería de guardar. Entonces, yo hice un query a esa vista. Eso está en la base de datos de licencias. Hice un query a esa vista. Y ahí es donde yo le pasé ARC 0. Por eso el formato de la fecha inicial y final está en ese formato. Porque yo nada más concatenaba eso aquí, ¿no? Y ya. Entonces, yo mostraba esta vista con... Y aquí estaba el between entre esta fecha y esta fecha. Y ¡pum! Se acabó. Y aquí me listaba todas las licencias. Bueno, aquí me decía cuántas licencias se van a procesar, ¿no? Y ya yo una vez que se hacía ese statement, ese se guardaba en un result set, y yo recorría esa lista de resultados, yo la recorría, ¿no? Y, ajá, mientras el result set tenga algo, o sea, mientras haya licencias, yo imprimía... Bueno, esto pues nada más va a haber una línea, ¿no? Entonces, pues sí. Licencias a procesar y yo ponía el nombre del campo. En esa vista, este... Pues me parece... Aquí está, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La cuenta... El número de registros se llama total. Entonces, muestra ese total acá y ya me decía el programa. ¿Sabes qué? Se van a procesar en este rango de tiempo que tú me diste, en esta fecha inicial y final, se van a procesar tantas licencias, ¿no? Y ahí se imprimía, ¿no? Segunda prueba. Seleccionar los registros de licencias, ¿no? Entonces, aquí yo hacía otro query de la misma vista, de la vista de licencias, pero ya yo mostraba todos los campos de esa vista, no nada más el número, ¿no? Y esa fue la segunda prueba. Y así me la llevé de prueba en prueba, en prueba, en prueba, en prueba, en prueba. Y como una prueba me llevaba a otra y me llevaba a otra, este se volvió en el programa final. O sea, sin darme cuenta, como al cabo de un mes o dos meses, entre prueba y prueba, me di cuenta que testing.java era el programa definitivo, ¿no? Y ahorita está más pequeño que cuando lo recuerdo inicialmente, porque todo el código estaba aquí adentro. Y de hecho, hay mucho código que se puede refactorizar de aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, estos bloques gigantes se pueden refactorizar. Todos estos bloques gigantes se pueden refactorizar. Hay muchas cosas que se pueden sacar de acá. Y esto es a lo que yo llamo el monolito testing. Porque en este archivo de pruebas, fui haciendo pruebas una tras otra, y me di cuenta al final que estas pruebas realmente eran el programa completo. Y el caso es que al final del día, cuando corre testing.java, logré, bueno, logré factorizar, refactorizar, hacerle refactor a lo de popula, a lo de fechas, el tratamiento de las imágenes estaba en testing, lo movía a su propia clase, el manejo de la información de las licencias estaba en testing también, lo movía a su propia clase, movimiento igual, ¿no? Y llegó un momento en el que testing.java, leía los datos de la base de datos de licencias, y llenaba la base de datos alterna. Y eso se hacía inmediatamente. ¿Por qué? Porque, como estoy manejando arreglos de bytes para manejar las imágenes, yo en ningún momento escribo las imágenes en disco duro, lo cual me ahorra mucho tiempo, porque todo se hace en memoria RAM. Entonces, yo leo las fotos, las agrego en memoria RAM en forma de una ArrayList, proceso ahí todo en RAM, y de la RAM directamente inserto las imágenes que están en RAM en la base de datos. O sea, las imágenes jamás tocan disco duro. Entonces, hacía todo muy eficiente, y hacía yo en unas, como en una hora, hacía el trabajo que se tardaban antes en hacer en meses, ¿no? Entonces, y todo era automático, o sea, todo lo automaticé, o sea, yo ya no, yo puse este programa de Java a que se ejecutara en el Windows Task Manager al final del día, por cada día, y entonces todas las licencias que se hicieron en el día se pasaban a la base de datos alternas diario, ¿no? Y ya lo único que hacía al final era porque, pues, no me permitían conectarme a la base de datos de la policía, por obvias razones de seguridad. Entonces, lo que yo, yo les mandaba la información haciendo un respaldo de la base de datos alterna en un archivo .back, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Hacía yo un archivo de imagen de la base de datos de SQL Server, o sea, un respaldo de la base de datos alterna, y se la mandaba en un disco duro externo cada mes a la gente de la policía. Y así era como, este, ellos me decían, no, ya hay que hacer ciertos cambios, hay algunas licencias que no funcionan, porque lo de la validación de las imágenes, por ejemplo, yo antes convertía las imágenes aquí, ¿no? Convertía yo las imágenes de huella digital a JPG y las mandaba y se acabó. Pero, este, luego me decían, oye, lo que pasa es que la foto, tengo estos registros y me dice que las imágenes de estos registros son más grandes de 200 kilobytes. Entonces, me di a la tarea en ese momento de, no está aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Catálogo de errores. Y empecé a estudiar el catálogo de errores y metí del lado de SQL Server a la hora de crear las vistas, validaciones, o sea, las vistas incluso, ¿dónde está? Las vistas, ahí está, catálogo de errores de licencias. Yo estuve validando todo eso para que las vistas no arrojaran ninguno de esos errores. Y si algún campo tenía un error de este tipo, pues entonces mi programa o mi vista de SQL Server, pues lo corregía, ¿no? En tiempo de ejecución y, pues, se acabó. Ah, esto es, en la tabla de movimientos hay un campo que creo que se llama código de error y el programa, cuando ellos me revisan, llenan ese campo con estos valores. Entonces aquí me dice qué significa. Si es menos uno, está bloqueado. Si es cero, quiere, si es cero o nulo, quiere decir que esa, que ese movimiento no ha sido verificado por el sistema del gobierno federal. Si es uno, quiere decir que está siendo verificado los valores. Si es dos, quiere decir que está, que ya fue procesado y está bien. Si fue tres, es un error funcional, o sea, desconexión de red o se cayó mi base de datos, algo así, ¿no? Y error cuatro es todo otro tipo de error técnico, ¿no? O creo que era error, no me acuerdo si error funcional es del catálogo de errores y yo lo tengo que checar de mi lado o el técnico es el ese, pero no me acuerdo. Bueno, el caso es que cuando se registran los valores tres y cuarto, o sea, cuando hay errores, es necesario cambiar este, a valor cero o nul para que sean procesados nuevamente. Pero obviamente, aparte de eso, hay que, pues, arreglar el problema, ¿no? Entonces, la mejor forma de arreglar el problema para mí fue no teniendo el problema. Entonces, antes de que llegue a la base de datos alterna, todos mis valores estaban validados, todas las imágenes o casi todas estaban correctas, si había tal vez el caso de que una foto no se hubiera subido completamente, entonces, a la hora de, por más que yo haga, esa foto ya no se recupera. Entonces, simplemente se checa si se ejecuta una imagen ahí, si no se, si se interrumpió la conexión, porque a veces había fallas de luz y la foto no se subió completa, pero, pues, quedaron pedazos ahí en la base de datos, entonces, esta foto no sirve, entonces, esa foto no sirve y se elimina y si es una foto de firma o de foto de rostro, pues, ya no se pone ahí, ¿no? Porque, pues, está incompleta. Cosas de ese tipo y, pues, validar, 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 fue un, fue, es un ejercicio de validación entre SQL Server y validaciones del lado de Java también, ¿no? Pero la mayoría de estas validaciones las logré hacer en SQL Server, ¿no? Este, y pues, sí, no, cuando hice este programa yo no tenía experiencia con Java, fue mi primer proyecto de Java, de hecho, y conforme fue pasando el tiempo fui aprendiendo más de Java, este, y veo que funcionó muy bien, entonces, no, ay, entonces, pues, sí, tal vez no es así como que un proyecto muy, este, pero, pues, es algo que funcionó y que lo utilicé hasta el último día que trabajé ahí, ¿no? Lamentablemente, la empresa para la que yo laboraba, este, fue, pues, todos fueron liquidados, o sea, nos liquidaron a todos, este, porque, pues, lamentablemente murió la gobernadora Marta Erika de, de aquí de Puebla, este, y no sé qué movimientos, como ganó Morena, pues, ya hubo unos movimientos ahí medio raros, este, y ya nos dijeron que, ¿saben qué? Ustedes, sus servicios ya no son requeridos, bye, y a todos nos liquidaron, ¿no? Pero, pero bueno, ya eso quedó en el pasado y ahora hay que ver para adelante, y creo que este es un buen proyecto que puedo poner en un, este, en un portafolio, porque aunque no es perfecto, pero pues funciona, ya sea algo útil, ¿no? Entonces, este, pero bueno, voy a estar trabajando en Java, eh, yo creo que hasta aquí voy a dejar el stream de trabajo, y voy a, este, hacer otro de videojuegos para distraerme, porque si es domingo, este, mañana voy a estar haciendo otro stream, pero, de un proyecto de sitio web, con Wordpress, ahí los voy a ver, este, y pues si, es muy interesante trabajar con Java, y es muy útil para trabajar con bases de datos, y puedo hacer en Java, cosas que no puedo hacer en SQL Server solito, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias por venir, y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!